Música El Benfica, Darwin Núñez no estuvo en el partido anterior Será de la partida de la mitad de la cancha Hace rato que no veíamos a la parte Gilberto, Bertungen, Everton, Darwin, Pizzi, Rafa, Beigel, Otá, Silva Una... un fútbol portugués Gilberto a toda velocidad, quería tocar entre líneas con Darwin Núñez Le queda a Rafa Silva, Núñez Muy bien, Julian Beigel Impecable, jamás se comió la mague Beigel Sabía lo que iba a hacer Lutersin Ahora tuvo la primera en el arranque, Benfica Uruguayo, la buena respuesta del arquero en el arranque El balón le termina quedando a Rafa Silva El pase para Darwin Núñez Porque no fue a chicar a... Levanta la mirada por el vídeo Núñez que aguanta y toca, Gilberto Núñez Aquí está el uruguayo, Darwin Núñez Avanza Núñez, quiso pasar entre tres Empresa difícil Ocha Núñez y ganaba pero con falta Sí, empujando el uruguayo Benfica, Ale, cuando es clara la falta de Darwin Núñez En ataque aquí en el jalón Y luego termina empujando Ferovich El delantero tiene seis tantos Muchas licencias de la saga de Benfica en esa acción Cabeció en el medio de los dos centrales Y con el apoyo lateral de esa zona Que era Gilberto Cuidado al medio Se equivoca Stephen Eustaquio Recupera Darwin Núñez Núñez, Núñez para Pizzi Pizzi, Pizzi Cerca se ha quedado El error en la salida de pasos de Ferreira Buena habilita en este escenario Entonces estamos hablando de que Arriba la pelota buscando a Pizzi No podía ganar Núñez, ahora sí, Núñez El robo es La espera por derecha Gilberto Darwin Núñez Salió a pivotear Gilbert Centrada Recibe Rafa Silva Zafa Silva para Núñez La pelota se desvía Que no estuvo en los partidos Ataca Benfica Pizzi quería meter la pelota Núñez Lo dejaron controlar Darwin Atrás del remate Jordi Cero de su equipo Le salió a donde estaba parado Por izquierda con Tabárez Darwin Núñez El charrúa Que ganó Núñez Perdió la pelota La cuarta ronda quedó eliminado Y pasó A la UEFA Europa League En peticiones europeas Hay dos Everton Everton Darwin Núñez Intentó tocar Para quitarse la marca de Stephen Eustaquio Tocó con Darwin Núñez Núñez Everton Núñez Perdió la pelota Mendy que anticipaba Gilberto Darwin Núñez Por derecha ganando Darwin Pasó Darwin No jugaba Otameti Con tres para el Benfica Darwin Núñez Darwin Avance el uruguayo Acompaña Luka Valsmich También Nuno Tabárez A toda velocidad Darwin Para Valsmich Valsmich En el área Quería meter el cintro Valsmich Núñez Con Gabriel Gabriel para Darwin Darwin para Que el tiempo transcurra Oceanía De Oceanía De Asia Disculpe De Asia De Asia Claro porque Oceanía ya no va a un cupo directo Darwin Alabanzas Para el horizontal El remate del uruguayo Pasó a entender un poquito más Pero es más llamativo Lo de Benfica Por los nombres Hay falta De Darwin Núñez Valsmich Darwin Núñez El centro de Tabárez Ganaba Núñez Centro de Tabárez Aquí falló el arquero ¿No? Salió En el último suspiro Del compromiso El Benfica Ha derrotado